Hola, bienvenidos otra vez. Ahora vamos a calcular el ángulo que forman dos vectores a partir de sus componentes y sobre todo utilizando el producto escalar. Si os acordáis de la fórmula del producto escalar que vimos en el anterior vídeo, el producto escalar se escribe así, u por v es igual al módulo del primer vector por módulo del segundo vector por coseno del ángulo que forman los dos vectores. Como vimos en el anterior vídeo, esta fórmula es muy interesante para poder calcular el ángulo que forman dos vectores. ¿Cómo? Pues aislando el coseno del ángulo y bajando a dividir los módulos de los vectores. Nos quedaría una cosa del estilo coseno del ángulo que es igual al producto escalar, el de primer componente por primer componente más segundo por segundo, dividido entre módulo del primer vector por módulo del segundo vector. Esta fórmula es de las más importantes de todo el tema de vectores. Básicamente porque sirve para eso, para calcular el ángulo entre dos vectores. Vale, pues vamos a hacer el cálculo. Bueno, nuestros dos vectores tienen de módulos, vector 1 igual, como siempre recordamos, el módulo de un vector es la hipotenusa que forman estos dos catetos, ¿sí? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Así que tenemos que nuestro vector 1 tiene de módulo raíz de 5. Como no es exacta, la vamos a dejar así para trabajar con la raíz de 5. Y el vector 2, al ser la hipotenusa que forman sus dos componentes, nos da 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Nuestro vector 2 es la raíz de 9 más 16. Esto es raíz de 25, que es 5. Tenemos que nuestro vector 2 tiene un módulo de 5. Ya tenemos los dos módulos, el del vector 1, que es raíz de 5, y el de nuestro vector 2, que es 5. Vale. ¿Y cómo se hacía el producto escalar de componentes? Acordaros, primer componente por primero, segundo por segundo. Nos quedará una cosa del estilo u por v, primero por primero, más segundo por segundo. Va a ser 1 por 3, más 2 por 4. Dividido entre los módulos de los dos vectores, que los acabamos de calcular. Uno es 5, y el otro es raíz de 5. Raíz de 5 por 5. Vale, aquí es donde lo tenemos todo. Tenemos arriba el producto escalar, calculado a partir de los componentes del vector. Primer componente por primer componente, más segundo componente por segundo componente. Y abajo, la otra forma de calcular el producto escalar, que era módulo de uno por módulo del otro, por coseno del ángulo. Pero el coseno lo hemos dejado aquí. Vale. Esto, hecho con la calculadora, da 0,98. Vale. ¿A qué es igual 0,98? 0,98 es igual a coseno del ángulo. Si coseno de un ángulo es igual a 0,98, nos vamos a la calculadora y a la calculadora le decimos inversa de coseno 0,98 y nos da el ángulo. O sea, que el ángulo es igual al coseno a la menos 1, o sea, la inversa del coseno de 0,98. Este es el botón que tenemos en la calculadora, normalmente suele ser el shift, que es inversa cosinus 0,98 y nos da un ángulo de 11,47 grados. Y esta es la manera más efectiva de calcular el ángulo que forman dos vectores, solo teniendo los componentes de los vectores. No nos ha hecho falta ni dibujarlos. Si nos fuéramos al eje de coordenadas y dibujáramos los dos vectores, comprobaríamos que sí, que tiene un ángulo mucho más pequeño de 45 grados, de 11,47. Nada, simplemente sabiendo hacer el producto escalar primer componente por primer componente más segundo por segundo y el cálculo de los módulos, que ya lo hemos visto en un par de vídeos anteriores, que simplemente es calcular la hipotenusa de los dos componentes. Y esto es todo. Espero que os haya servido para aprender a calcular los ángulos que forman dos vectores. Y os espero en próximos vídeos. Y recordad que tenéis ejercicios para repasar con sus soluciones en la página web. Y nos vemos en próximos vídeos.